En cada paso del camino yo me pregunto cuántas veces he parado y pensado solo en mí Sin preocuparme por tus sentimientos y necesidades Y aunque no lo creas siempre pienso en ti Ya se hace grande la distancia entre mi cuerpo y aquel que algún día hice tuyo Y se esfuman tus palabras, las caricias, mis deseos se confunden cuando pienso en ti Y ya ni quiero imaginar cómo será después cuando se acabe todo lo que un día unió a los dos Mientras voy disimulando, escondiéndome en tus sombras, deshaciéndome en silencio, desesperándome Porque sin ti Sin ti Sin ti no tengo paz, sin ti no soy capaz y quedo en nada cuando estoy Sin ti Sin ti Me rompo hasta el fondo del alma Un corazón vacío mata y no hay salida Yo tengo vida y ya no puedo más Sin ti Nos hemos hecho tantas cosas, tantas buenas y otras malas Pero ahora no lo dudo Que el corazón tiene razones, que la razón hoy desconoce Y es por eso que aún pienso en ti Y ya ni quiero imaginar cómo será después cuando se acabe todo lo que un día unió a los dos Mientras voy disimulando, escondiéndome en tus sombras, deshaciéndome en silencio, desesperándome Porque sin ti Sin ti Sin ti Sin ti no tengo paz, sin ti no soy capaz y quedo en nada cuando estoy Sin ti Me rompo hasta el fondo del alma Un corazón vacío mata y no hay salida No tengo vida, no puedo más Porque sin ti Sin ti Sin ti Sin ti no tengo paz, sin ti no soy capaz y quedo en nada cuando estoy Sin ti Me rompo hasta el fondo del alma Un corazón vacío mata y no hay salida No tengo vida y ya no puedo más Sin ti Sin ti Sin ti ¿Qué va a pasar cuando se apague todas las luces de la carretera? ¿Qué pasará cuando ya nadie Escucha el eco de tu voz sincera? Como una serpiente que eligió morder su cola Te sueltas o te llenas de veneno ¿Qué más puedo hacer para frenar esta locura de vender tu alma hermosa tan barata? Por nada Por teatro, por aplausos, por mentiras Dándome la espalda por nada Por palabras y mañanas tan vacías Secándome las flores Y donde dejas las promesas Que dibujamos con la piel abierta Habrá lugar en tu maleta ¿Qué pasará cuando ya nadie se apague todas las luces de la carretera? ¿Qué pasará cuando ya nadie se apague todas las luces de la carretera? Por nada Por nada Por teatro, por aplausos, por mentiras Dándome la espalda Por nada Por palabras y mañanas tan vacías De todo Sin nada Jugando a renacer Con tanto que perder Con tanto que perder Por nada Por nada Por teatro, por aplausos, por mentiras Abriendo cicatrices Por nada Por llegar a ser la sombra De ti mismo Somos solo versos en la arena Nada se merece tanta pena Por nada Por nada Por nada Por nada Por nada Por nada Tú y yo somos como cal y arena Me voy, tengo que cerrar la puerta No soy, no soy la que aguanta y quiebra Estoy lista para seguir ¿Qué voy a hacer? No sé y no quiero saber Quedas libre No juro amor te voy a llorar Eres que más duro me ha golpeado el alma Ni te pienses que no voy a morir de amor Morir de amor Necesito arrancarme el dolor Y enloquecerá este pobre corazón Ni te pienses que no voy a morir de amor Moriré de amor Voy a morir de amor ¿Qué más? Me trago las penas Continua esta vida sin tu voz Besar de la cara en mi interior Sin paz destrozando mi razón ¿Qué voy a hacer? No sé y no quiero saber Quedas libre No juro amor te voy a llorar Eres que más duro me ha golpeado el alma Ni te pienses que no voy a morir de amor Morir de amor Necesito arrancar el dolor Y enloquecerá este pobre corazón Ni te pienses que no voy a morir de amor Morirme de amor Siempre pasa El cariño se gasta Confundiéndolo con pasión Y ahí voy de nuevo Me echaré al mismo ruedo Yo no puedo vivir sin nada No juro amor te voy a llorar Eres que más duro me ha golpeado el alma No juro amor te voy a llorar Eres que más duro me ha golpeado el alma Ni te pienses que no voy a morir de amor Morir de amor Necesito arrancarme el dolor Y enloquecerá este pobre corazón Ni te pienses que no voy a morir de amor Moriré de amor Moriré de amor Voy a morir de amor No juro amor te voy a llorar Eres que más duro me ha golpeado el alma Ni te pienses que no voy a morir de amor Morir de amor Necesito arrancarme el dolor Y enloquecerá este pobre corazón Ni te pienses que no voy a morir de amor Moriré de amor Voy a morir de amor Tú sabes que te adoro demasiado Aunque mis labios te demuestren lo contrario Aunque no diga a los amigos que te quiero y necesito cada parte de tu amor Aunque no vaya fregonando a todo el mundo Que eres parte de mi cuerpo y de mi ser Estás a flor de piel Y en cada paso que camino vas conmigo Te juro Te juro no pretendo ya negarlo Es un silencio que me daña el corazón Es un orgullo que pretende ocultar mis sentimientos y apagarme la razón Quisiera confesar Que tu cariño es como el aire para mí Que te respiro Es importante que por siempre estés aquí Quiero gritar Quiero gritar que te quiero Que este amor es infinito Y volar contigo como nunca se había escrito Quiero gritar que te quiero Y apagar este silencio Y apagar este silencio Que me quema el cuerpo Pues sin ti ya no hay motivo De vivir Te juro no pretendo ya negarlo Es un silencio Es un silencio que me daña el corazón Es un orgullo que pretende ocultar mis sentimientos y apagarme la razón Quisiera confesar Que tu cariño es como el aire para mí Que te respiro Que es importante que por siempre estés aquí Quiero gritar que te quiero Que este amor es infinito Y volar contigo como nunca se había escrito Quiero gritar que te quiero Y apagar este silencio Que me quema el cuerpo Pues sin ti ya no hay motivo Dame fuerza Para que nunca muera Esta ilusión La ilusión Quiero gritar Que te quiero Y volar contigo Y volar contigo Como nunca se había escrito Quiero gritar Que te quiero Que me quema el cuerpo Pues sin ti ya no hay motivo De vivir De vivir Quiero que me beses Que me abrides con el cuerpo Que me abraces hasta el alma mía Vamos a olvidarnos de los golpes De los llantos De lo mucho que me ahogas Y del daño que te hago Como sociedad Lo de borrón y cuenta nueva La verdad es que este amor Ni tú ni yo No hay nadie que lo entienda Ese tiempo largo Sin tocarnos Sin hablarnos En duras y cicatrices En vez de dejar amarnos Vamos a entregarnos Que no nos importe nada Y bésame Hasta que suelte el aire Y déjate Es nuestra vida Y de más nadie rompeme Un millón de veces más Y yo tras tantas Vuelvo a empezar Paremos de pensar Si bendición es un castigo Lo que hacemos con presión No lo cambia ni el destino Nunca más te alejes Ni un segundo de mis días Seré ciega a tus desastres Y tú sordo a mis manías Vamos a entregarnos Que no nos importe Que no nos importe nada Y bésame Hasta que falte el aire Déjate Es nuestra vida Y de más nadie rompeme Un millón de veces más Y yo tras tantas Vuelvo a empezar Te quiero No quiero estar sin ti Vamos a soñar Vamos a soñar Sentir, llorar Leir, besar, vivir, huir, gritar Que no nos importe nada Y bésame Déjate Rompeme Un millón de veces más Y yo tras tantas Vuelvo a empezar Bésame Hasta que falte el aire Déjate Es nuestra vida Y de más nadie rompeme Un millón de veces más Y yo tras tantas Vuelvo a empezar Quiero que me beses Cual si ya no hubiera vida Que me aprietes con tu cuerpo Que me abraces hasta el alma mía Vamos a olvidarnos De los golpes De los llantos De lo mucho que me ahogas Y del daño que te hago Vamos a entregarnos Que no nos importe nada Y yo tras tantas Vuelvo a empezar Y yo tras tantas Vuelvo a empezar Bésame Hasta que falte el aire Déjate Nuestra vida Y de más nadie rompeme Un millón de veces más Y yo tras tantas Vuelvo a empezar Bésame Hasta que falte el aire Déjate Nuestra vida Y de más nadie rompeme Un millón de veces más Y yo tras tantas Vuelvo a empezar ¿A quién tratas de engañar amor? Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, ya sé Dirigiré a otra parte ¿A quién tratas de engañar amor? Por favor, por favor, por favor, ya sé ¿A quién crees tú que dolerá este fin? ¿A ti? ¿A quién le contarás que yo lloré? ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? ¿A ti? No me pidas que te entienda No me pidas que te entienda ¿A quién crees tú que no lloré por ti? No me pidas que te entienda 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 Vuelvo a empezar ¿A quién le contarás que yo lloré por ti? Que ahora solo quieres mi amistad ¿A quién? Que ahora solo quieres mi amistad Aquí estoy otra vez Una noche más soñando sola Aquí estoy en mi cama Tratando de olvidar lo que pasó Aquí estoy como ayer Recustada así sobre mis lágrimas Aquí estoy sin sentir nada Al menos eso piensas tú También estás pensando que no soy capaz de amar Te equivocas, te equivocas Es solo que no sabes ver un poco más allá De un corazón ¡Qué desilusión! Desde mi ventana Te veo cuando pasas con la que tú crees que amas Desde mi ventana Recuerdo todavía cuando con mis labios Jugabas y te divertías Y yo te creía Y tú me mentías Ya no más ¿Para qué llorar? Si no vale la pena Y mucho menos por ti Ya no más Desde hoy cambiaré No me importa lo que pienses de mí Si acaso piensas que no soy capaz de amar ¿Qué me importa? 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 Solo sé que nunca podrás entender A mi corazón ¡Qué desilusión! Desde mi ventana Te veo cuando pasas con la que tú crees que amas Desde mi ventana Recuerdo todavía cuando con mis labios Jugabas y te divertías Y yo te creía Desde mi ventana Desde mi ventana Te veo cuando pasas con la que tú crees que amas Desde mi ventana Recuerdo todavía cuando con mis labios Jugabas y te divertías Y yo te creía Desde mi ventana 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 Y yo te de frenar y yo que estaba esperando me tuve que conformar con la foto del periódico un accidente mortal parece que desde entonces empiezan a suceder algunas cosas extrañas que me van a enloquecer sueño que tienes alas y quien eres hacia mi los dos vamos volando por el cielo en que te vi noche es mágica cuando sueño contigo algunas cosas extrañas que me van a enloquecer noche es mágica cuando sueño contigo los dos vamos volando por el cielo en que te vi despierta por la mañana tratando de recordar si eso fue solo un sueño y si los sueños son verdad brillo de la pensiana y con mi curiosidad temblando como una tonta me acerque hasta el ventanal era una pluma de plata no era una pluma normal era la pluma de un ángel que cayó al despegar noche es mágica cuando sueño contigo temblando como una tonta me acerque hasta el ventanal noche es mágica cuando sueño contigo era la pluma de un ángel que cayó al despegar noche es mágica cuando sueño contigo algunas cosas extrañas que me van a enloquecer noche es mágica cuando sueño contigo noche es mágica cuando sueño contigo noche es mágica cuando sueño contigo He trabajado sola, solamente así puedo aprender Pero al llegar a casa, me miro en el espejo La soledad me puede enloquecer Esta noche no termina sin hablarte Lo que tengo que decirte es importante Esta noche no termina sin besarte Lo que quiero y deseo es amarte No puedo vivir sin amor Solo quiero compartir No puedo vivir sin amor Y no es mucho más difícil vivir No puedo vivir sin amor Solo quiero ser feliz No puedo vivir sin amor No, no Yo lo he echado sola, sobrevivo sola Solamente así puedo aprender Esta noche no termina sin hablarte Lo que tengo que decirte es importante Esta noche no termina sin besarte Lo que quiero y deseo es amarte No puedo vivir sin amor Solo quiero compartir No puedo vivir sin amor No puedo vivir sin amor Solo quiero ser feliz No puedo vivir sin amor Solo quiero compartir No puedo vivir sin amor Solo quiero compartir No puedo vivir sin amor Y no es mucho más difícil No puedo vivir sin amor Solo quiero ser feliz Yo puedo vivir sin amor Sí, 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 sí Y no tengo amarte No, 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 no. Solo el tiempo dirá Si lo que hubo entre nosotros nos dará La sensatez de comprender Que no podemos obligar al corazón He aprendido a perder Y lo acepto aunque me duele que te vas Y a pesar de los rencores Aprendí que en el amor También gana aquel que admite su verdad Pero yo Nunca te olvidaré Yo te olvidaré Siempre me acordaré De aquellos días Nunca te olvidaré Yo te olvidaré Ya no pensamos volver Por eso yo Te recuerdo Hoy volamos en paz Por caminos separados Cada cual He renunciado a verte más En mi recuerdo quedarás Como un capítulo en el libro De mi vida Pero yo Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Siempre me acordaré De aquellos días Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Ya no pensamos volver Por eso yo Por eso yo Te recuerdo Te recuerdo Te recuerdo así Recuerdo tus ojos Mirando los míos Recuerdo tus labios Besando los míos Besando los míos Recuerdo tus labios Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Siempre me acordaré De aquellos días Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Ya no pensamos volver Por eso yo Nunca te olvidaré Nunca, nunca, nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Ya no pensamos volver, por eso yo nunca te olvidaré Nunca, nunca te olvidaré Nunca, nunca te olvidaré Ya no pensamos volver, por eso yo te recuerdo Cuántas veces lo besé En las fotos que encontré Él sabrá de mí, que yo estoy aquí No sé, no sé si algún día lo veré Cuántas veces lo llamé Cuando más lo necesité Yo busqué en ti un poco de ese amor Yo sé, yo sé, no es lo mismo, yo sé Sálvame de esta angustia de mirar Alguien que no puedo hallar Ayúdame a creer en mí Sálvame, tengo miedo de saber Que no existo para Él Y que nunca lo abrazaré Sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame Sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame ¿Cuántas veces pregunté? ¿Cuántas veces pregunté? Si me parezco un poco a Él Yo busqué en ti un poco de ese amor Yo sé, yo sé, no es lo mismo, yo sé Sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame Sálvame de esta angustia de mirar Alguien que no puedo hallar Ayúdame a creer en mí Sálvame, tengo miedo de saber Que no existo para Él Y que nunca lo abrazaré Sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame De esta angustia de mirar Alguien que no puedo hallar Ayúdame a creer en mí Sálvame, oh, sálvame, oh, sálvame Tengo miedo de saber Que no existo para Él Y que nunca lo abrazaré Sálvame Sálvame, oh, 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 sálvame mentiras tengo que inventar para alejarme de una vez de ti. Siento una pena que quisiera gritar, a veces se ama que no te puede amar. Quise quererte engañándome, te fui quemando sin pensar. No, no me pidas que lo intente otra vez, de una vez, otra vez. No, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví, te duele hasta morir y nada puedes hacer. Ah, 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 ah corazón. No, no me pidas que lo intente otra vez, de una vez, otra vez. No, no me pidas que vuelva a fingirlo otra vez, de una vez, otra vez. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví, te duele hasta morir y nada puedes hacer. Sé cómo duele comprender, cómo duele sonreír, el amor es algo así, yo lo sé, yo lo viví, te duele hasta morir y nada puedes hacer. Yo sé cómo duele, cuando se ama, a quien no se debe. Yo sé cómo duele, cuando se ama, a quien no se debe. Cuando se ama, a quien no se debe. Yo sé cómo duele, cuando se ama, a quien no se debe. Yo sé cómo duele, cuando se ama, a quien no se debe. Yo sé cómo duele, cuando se debe. Yo sé cómo duele, cuando se ama, a quien no se debe. Yo sé cómo duele, cuando se ama, a quien no se debe. Yo sé cómo duele, cuando 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 se debe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!